Para que cada uno de los oradores tenga los 30 minutos previstos para su ponencia, entonces les pediría que empezáramos ahora con esta segunda sesión. Gracias. Voy a presentar brevemente. Soy Björn Ekberg, soy de Alemania, una persona un poco amiga. Trabajo tanto en Potsdam como en Friburgo. Me dedico a la formación de profesores en Friburgo. Lo hago desde el punto de vista económico y en Potsdam desde el punto de vista técnico. Ahora ustedes saben que hemos cambiado un poco de programa. Tenemos tres ponencias para esta sesión y les me gustaría decirles que cada uno va a tener 20, 25 minutos para su ponencia para que después tengamos un poco de tiempo para el debate. Vamos a tener diferentes presentaciones empezando por. Bueno, lo siento mucho. Tengo el programa equivocado, pero bueno, tenemos a la señora Magdalena Bolek que va a presentarnos su discurso. Desde que los cínicos observaron que las cosas poseen a las personas en lugar de que las personas posean a las cosas, la existencia puede describirse en la perspectiva de los objetos de la vida diaria. Nuestra existencia es función de las herramientas que nos rodean. Los objetos, aunque puedan parecer transparentes, de hecho no lo son. Las cosas nos afectan diseñando nuestros comportamientos. Por ejemplo, las escaleras nos animan a subir. Desde otra o desde otra perspectiva nos imposibilitan entrar en un edificio. Las butacas, situadas una frente a otra, animan a la gente a sentarse y tener una conversación. Stine Eilert Rasmussen describa la relación que se da entre las personas y los objetos como recíproca. Y cito, el hombre en primer lugar pone el seño en lo que hace y luego eso ejerce una influencia sobre él. Se convierte en algo más que artículos puramente útiles. Fin de la cita. La interacción de las cosas a menudo se enfatiza por los investigadores de diseño y de arquitectura que observan el hecho de que el contacto con los objetos lleva distintos tipos de comportamiento. En las traducciones de Latour, Mildred, Reed, Hall y Edward Tech Hall describen la influencia de un edificio en el comportamiento de sus usuarios como la cuarta dimensión de la arquitectura. Utilizar las cosas puede resultar en satisfacción o en frustración. Puede mejorar o minar la confianza en uno mismo y puede facilitar la participación en la vida social. Las actitudes provienen del hecho de que algunos objetos son útiles o cómodos y otros no. Lo que viene enfatizado por, entre otros, los propagadores del diseño universal mencionado anteriormente. El conocimiento de que mientras diseñamos objetos, diseñamos las sociedades ha estado presente desde los tiempos del modernismo en el arte. Diseñadores como Víctor Papáneco y John Takara han escrito mucho al respecto. Este pensamiento también queda expresado por Le Corbusier en su libro Hacia una nueva arquitectura, en el que concluye planteando el dilema entre la arquitectura o la revolución, que elabora antes de una afirmación que da esperanza, a la vez que les impone una dura tarea a los diseñadores. La revolución puede ser evitada. Todo esto fue formulado antes de la revolución rusa, hay que decirlo. Para evitar una revuelta sangrienta, las cosas deben diseñarse para satisfacer las necesidades humanas y garantizar un espacio decente en el que vivir. El arquitecto Le Corbusier cita a Louis Sullivan cuando dice que la forma sigue a la función y afirma que una silla es una máquina en la que sentarse, la casa es una máquina en la que vivir, de forma que se apunta a que los arquitectos y diseñadores lo utilizan como criterio para elaborar sus objetos. El criterio es la funcionalidad. En definitiva, desarrolla este tipo de eslóganes de la siguiente manera y cito, el establecimiento de un estándar implica agotar cualquier posibilidad práctica y razonable y extraer a partir de ahí un tipo reconocido, conformable o adaptable a sus funciones, con un mínimo uso de medios y un máximo rendimiento en términos de mano de obra, formas, colores, sonidos. El establecimiento de un estándar se desarrolla organizando elementos racionales, siguiendo una línea de dirección igualmente racional. La forma y aspecto no queda para nada preconcebida, son un resultado. Y este es el final de la cita de Le Corbusier. Él y muchos otros con él creen que la forma de los objetos útiles es resultado de su función. La relación, por lo tanto, entre la forma y la función lleva a la conclusión de que cada objeto tiene su auge de funcionalidad óptima, momento en el que un objeto se convierte en estándar. Y esta idea es similar en la teoría de John Reed. La forma de una herramienta determinada evoluciona de forma que llega a un estado de máxima funcionalidad. En otras palabras, existen cosas muy funcionales, sillas, casas o ciudades, y si esas cosas no existen, deben proyectarse y deben diseñarse. Aunque algunas cosas se envejezcan, los estándares funcionales no lo hacen. Además de la inestabilidad material de las cosas, al contrario de las convicciones de Reed y Le Corbusier, el envejecimiento también se refiere a la categoría de la funcionalidad como tal. Y para verlo hay que diferenciar funcionalidad de utilidad. Estos dos términos se utilizan de manera intercambiable, pero no son necesariamente sinónimos. Yo sugiero la siguiente diferenciación. La utilidad es una categoría que describe cualquier objeto que nos permite satisfacer una necesidad determinada. Por ejemplo, tanto una piedra como un martillo pueden cubrir la necesidad de clavar un clavo. Por lo tanto, son igualmente útiles. La utilidad no puede graduarse. En definitiva, ¿algo es útil o no lo es? Mientras que la funcionalidad mide la utilidad de un objeto. La funcionalidad, al contrario de la utilidad, puede expresarse en una escala basada en determinados factores que pueden enumerarse. Por ejemplo, la eficacia o el nivel de dificultad a la hora de realizar determinado número de acciones es una tras otra. En el ejemplo mencionado, un martillo es más funcional que una piedra porque clava el clavo más rápidamente y más fácilmente y además cansa menos si tenemos que clavar 200 clavos. La funcionalidad de un objeto determinado depende de la escala utilizada para medir esta funcionalidad. Por lo tanto, es una cuestión de reconocimiento. Blaskat y Provitsky apuntan al reconocimiento que implica también la subjetibilidad y la gradación de lo que es funcional, pero lo llaman utilidad. Y cito, la utilidad no es una característica discreta que esté ahí o no, sino una variable constante. Su valor máximo expresa la opinión de un usuario de que todas las funciones para las cuales la herramienta ha sido diseñada se pueden cumplir y finaliza la cita. La diferencia entre utilidad y funcionalidad es claramente visible cuando cogemos el ejemplo de un teléfono. La herramienta que nos permite tener una conversación con una persona ausente ha pasado a lo largo de una verdadera metamorfosis, desde el invento patentado por Alexander Bell hasta los dispositivos móviles modernos. Cada teléfono tiene distintos modelos y es útil porque satisface la necesidad de pasar mensajes de voz desde la distancia. Pero ¿cuál es el más funcional? ¿Cuál es el que tiene la forma funcional óptima? Probablemente eligiéramos uno de los dispositivos móviles que fuera pequeño, ligero o igual podemos preferir uno mayor con mayores botones para facilitar su uso y podemos elegir una funda con tapa o sin tapa, etc. Actualmente funcional significa diseñado para en lugar de que cumple ciertos requisitos. Las herramientas no solo sirven para responder a las necesidades sino que crean una nueva necesidad que debe responderse a través de nuevos utensilios. La noción de funcionalidad es una categoría histórica. Lo que reconocemos como funcional siempre está diseñado para crear nuevas necesidades. Nuestra idea de funcionalidad de una cosa en particular puede ser el resultado de distintos factores como la persuasión utilizada por los especialistas en publicidad. En cuanto a la funcionalidad, los teléfonos móviles a menudo son más funcionales porque son más pequeños, caben en el bolsillo, en otras ocasiones son mejores por lo contrario porque son grandes. Una persona tiene en cuenta la funcionalidad y aquí el cambio de estándar se refiere a todos los usuarios potenciales. Como indica Papanek, en la mayor parte de los productos los cambios se aplican solamente al envase mientras que el mecanismo continúa siendo igual. Entonces, cuando, y cito a la gente, se le dice que cambie a través de la propaganda y de la publicidad, que cambie de coche antes de que su coche se estropee, cuando se le dice que cambie de ropa y compre nuevas prendas según la moda o compren dispositivos electrónicos en cuanto salgan al mercado, etc. Entonces, tendríamos que empezar a tener en cuenta que todo es obsoleto. Y finalizo aquí la cita. Por lo tanto, las sociedades contemporáneas se llaman sociedades del tirar que tratan las cosas como basura potencial. Actualmente las cosas se han convertido en emblemas, son elementos simbólicos que denotan standing social, como dice Bourdieu. Por lo tanto, la vida de las cosas nuevas está regida por una dialéctica específica. El esquema de su dialéctica fue descrito en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel para demostrar la nadidad de la filosofía. Una teoría da lugar a otra teoría. Cada una de ellas considera que la anterior es falsa o, al menos, insatisfactoria. La observación de esta secuencia de teorías filosóficas nos permite, por lo tanto, concluir que la filosofía actual será incorrecta mañana. En lugar de hablar de teorías filosóficas, también podemos tener en cuenta las nuevas invenciones o diseños para hablar de la nadidad de las cosas. En la época de Hegel no era así, pero los objetos de nuestra vida diaria hoy se tratan como teorías y se entienden de esa misma manera. La innovación actual será normal mañana y basura pasado mañana. Esta estructura dialéctica de la percepción de las cosas es característica de la moda. En la base del pensamiento sobre la historia de la funcionalidad se encuentra alguna metáfora que explica la proyección de Heidegger. La metáfora apunta a criterios por los que la funcionalidad de una cosa en particular está determinada y graduada. Se aplica a objetos individuales, así como a creaciones más complejas, como pudiera ser una ciudad. Cuando Le Corbusier da a las sillas, a las casas y a las ciudades el nombre de herramientas o de máquinas calibra la escala con la que puede medir lo funcional que son estas cosas determinadas. La escala en este caso se basa en la eficiencia de las máquinas. La funcionalidad de las cosas y de las ciudades puede, en línea con la metáfora de Corbusier, puede medirse mediante factores cuantitativos que caracterizan a máquinas como capacidad de flujo, trabajo, eficacia energética, etc. Una máquina también puede tener errores potenciales que pueden ser inflexibles o inhumanos. Por ejemplo, de acuerdo con Charles Jenks, que analiza la metáfora de Corbusier, cita, actualmente todo hospital es una línea de producción y debe continuar así. Los hospitales públicos son como fábricas sin corazón enormes que producen sanidad. Y termina la cita. Un ejemplo de otro tipo de metáfora puede ser tratar la arquitectura como un organismo vivo, como sugiere John Fraser, y cito, la arquitectura se considera como una forma de vida artificial, un sujeto como el mundo natural a principios de morfogénesis, código genético, replicación y selección. El objetivo de una arquitectura evolutiva es lograr en el entorno un comportamiento simbiótico y un equilibrio metabólico característicos del entorno natural. Fin de la cita. Un organismo ciudad parece un cuerpo, tiene un corazón, un centro y tiene un cerebro, las autoridades, los sistemas que lo mantienen vivo, como las calles, la electricidad, el transporte público. En resumen, tiene su propio metabolismo. La funcionalidad de una ciudad-organismo se medirá a través de su vitalidad, su condición y su desarrollo potencial. Un organismo ciudad no funcional muere y se convierte en una necrópolis. A partir de la metáfora de la ciudad-organismo podemos llegar a otra. Una ciudad es un remedio sanitario. La funcionalidad se medirá aquí por el nivel sanitario. Y en este contexto, una ciudad funcional sería una que utiliza distintos antídotos. Una vida saludable, por ejemplo. Yo, Nana Borás y Mirko Sardine observan, y cito, actualmente la regeneración del cuerpo urbano es posible a través de técnicas y procedimientos médicos. La metáfora médica de regeneración tisular ha sustituido al de la cirugía. Un tejido normal representado por los edificios urbanos se ha convertido en el centro de un tratamiento estético y terapéutico. Lo verde se ve como algo difuso, como una aplicación superficial, una nueva piel de vegetación que sustituye las superficies expuestas, especialmente a los edificios. El tejido dañado de una ciudad, las áreas contaminadas, está sujeto a tratamientos médicos como la purificación. Y asimilando ese concepto de verde, el entorno aspira a lograr un cuerpo ideal, o al menos un cuerpo sano. A través del texto, el hipertexto, la metáfora lingüística, las cosas y las ciudades se ven como medios que llevan información. En este caso, la funcionalidad se medirá en cuán comunicativo, elegible, lógico, lógicas o comprensibles son las cosas o las ciudades. Y se animan a la lectura o al contrario. En este sentido, Charles Jenks define distintos lenguajes de estilo arquitectónico que pueden codificar información de una manera más o menos compleja. Por ejemplo, el lenguaje postmoderno arquitectónico define el hecho de que es doblemente codificado. Inspirado por la deconstrucción, Peter Aisman trata a la arquitectura como un tipo de texto. Estos ejemplos pueden multiplicarse ad eternum y cada vez, en la metáfora que obtenemos, la funcionalidad se medirá por los criterios aplicados al texto. Una metáfora que describe las cosas como información registrada parece inspirarse en el modo en que la arqueología entiende los objetos. Su axioma principal es tratar las cosas como datos sobre quiénes las producen. Según Dejan Sudic, todo utensilio personifica las posibilidades culturales y técnicas de su tiempo. Incluye el ADN como un código de desarrollo de la civilización. Conclusión, la funcionalidad cambia de acuerdo con su contexto. Un cambio de contexto, de funcionalidad o envejecimiento de una forma de pensar está relacionado con la introducción de metáforas que calibran la escala de la funcionalidad. Debido a estas metáforas subyacentes, los objetos pueden evaluarse de manera diferente e incluso pueden tener distintas funcionalidades. Los distritos residenciales europeos formados por grandes bloques de apartamentos construidos en los 70 fueron la respuesta al boom demográfico de la posguerra. Y por lo tanto, se describieron como funcionales en el contexto de la economía de la vivienda existente. No obstante, si tomamos la ciudad como una metáfora de jardín, los bloques de cemento son pesadillas del pasado. O si utilizamos una distinta calibración de la funcionalidad, puede ser el cáncer de la ciudad. La ordenación urbana de principios del siglo XX también se inspira en metáforas y lleva a la ciudad lineal, etc. Y junto a estas metáforas se hacen intentos de calibrar la categoría de la funcionalidad debido a los problemas inherados dentro de un marco de círculos concéntricos. El método de diseño de las cosas está estrechamente conectado con la comprensión de la categoría de funcionalidad que se expresa en una metáfora. No obstante, no todas las metáforas pueden definir la forma en que entendemos la categoría de funcionalidad. Las metáforas pueden dividirse en dos tipos, descriptiva y normativa. El objetivo de las metáforas descriptivas es ayudarnos a entender, a explicar el mecanismo de funcionamiento de un elemento particular. Y este tipo de metáfora aparece cuando, por ejemplo, una ciudad se llama palinsesto, se llama biblioteca, observatorio, teatro o archipiélago. Mientras que las metáforas normativas nos dan el grado de funcionalidad del objeto descrito. Además, una metáfora puede utilizarse de dos formas diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas como organismos vivos que tienen ADN, que tienen partes del cuerpo, órganos, sistemas que los mantienen vivos, podemos utilizar una metáfora descriptiva y en otra una metáfora normativa, lo que indica que los criterios de funcionalidad de una cosa pueden ser también la salud o la eficacia. Por ejemplo, una metáfora en texto de un idioma puede ser una versión de la metáfora de Le Corbusier. En ese caso, una ciudad y sus elementos serán, como Yuri Lodman indica, una máquina de lenguaje que genera distintos niveles de significado. En su opinión, una ciudad y sus elementos son generadores de significado multinivel. Una ciudad como mecanismo semiótico complejo, generador de cultura, puede funcionar de esta manera solamente porque es una mezcla de textos y códigos heterogéneos que pertenecen a distintos lenguajes y niveles. Este poliglotismo semiótico esencial de cada ciudad lo convierte en un espacio de colisiones semióticas imposibles en otras circunstancias. El hecho de que hay una escala por la cual se puede medir la categoría de funcionalidad prueba su existencia. Algunas cosas que son funcionales en un periodo de tiempo dejan de serlo en otro. La funcionalidad, en otras palabras, está limitada por las posibilidades tecnológicas de los tiempos. El movimiento dialéctico se repite a través de invenciones consecutivas. Una máquina de escribir, que solía ser funcional antes, ha sido sustituida ahora por un ordenador. Un acueducto ha sido sustituido por un sistema de alcantarillado moderno. Un objeto que representa el máximo de posibilidades técnicas y creativas en un momento, constituirá el requisito mínimo técnico del futuro. En ese contexto, la funcionalidad de una cosa es inútil, o al menos en esa categoría histórica. Si hubiera distintas formas competitivas de entendimiento normativo de la categoría de funcionalidad y que cada una de ellas se base en una calibración metafórica diferente, la funcionalidad como tal se convierte en una categoría política en la macroescala y simbólica en la microescala. Y solo se puede utilizar como tal. No hay funcionalidad sin calibración y sin metáfora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Wolek, por su perspectiva de la vida de las cosas y de su idea de suelo y de hogar y de casa. Espero que haya muchas preguntas. Gracias. Gracias, Zecha. Has hablado de Le Corbusier y me gustaría, y has hablado de calibración. ¿Y cómo podemos considerar la calibración funcional de las ciudades? He entendido que quizá puede haber un método de hacerlo y me gustaría conocer más detalles. ¿Podrías darnos algún ejemplo al respecto? Bueno, mi colega quizá puede ayudarme. ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? Por ejemplo, los textos de los arquitectos. Esta metáfora en la que se menciona la funcionalidad y la funcionalidad depende de la actividad. Un arquitecto escribe un texto expresando esa idea y esa idea aparece escrita en su texto. Por lo tanto, la funcionalidad en sí misma no puede crearse solamente mediante una metáfora. No solo a través de una metáfora. Cuando pensamos o cuando hablamos de la arquitectura, utilizamos palabras. Y en las palabras utilizamos metáforas y las metáforas son la fuente o muestran ese pensamiento sobre arquitectura. Bueno, todavía no me queda muy claro. Tengo que reflexionar sobre ello. ¿La funcionalidad de las ciudades puede graduarse? Sí. ¿Cómo? 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 Cuando pensamos en las ciudades como organismos, podemos pensar en ciudades enfermas o muertas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, les agradezco mucho su conferencia. Y pasamos a un tema completamente diferente. Y le paso la palabra al señor Bogdan Zeller, de Katowice, que nos va a dar una perspectiva de la región de Silesia. O se va a centrar en la región de Silesia y va a estudiar hasta qué punto la identidad de una región se ve afectada por los nuevos medios de comunicación. Sí, he preparado mi texto en Word, así que... El problema que quiero tratar lo voy a hacer en base al ejemplo de la Alta Silesia. La Alta Silesia es una región cuyo nombre aparece por primera vez en los siglos XV-XVI, en el cambio de siglo. Y históricamente es una región que se encuentra entre Polonia y Chequia y que a lo largo de los siglos ha vivido muchos cambios porque ha pasado a pertenecer a Polonia, Alemania y a Chequia y ha sido parte de su historia. Marjan Gergorlitz indica en su libro titulado Silesische Bandbreite que en el caso de la Alta Silesia hay un proceso de cristalización de la identidad nacional que ha tenido lugar en unas condiciones especiales, ya que ha tenido lugar bajo el dominio del rey polaco Casimiro el Grande y que después ha ido desapareciendo. Porque después de las guerras Silesias y con la anexión de este territorio en Prusia, a Prusia, esta región vivió un proceso de germanización. Ese es el problema. El sentimiento de minoría nacional es especialmente fuerte en esta región. Gerlich indica que a la población local le gusta decir que los habitantes de la Alta Silesia son los herederos de los habitantes antiguos de la tierra silesia y están enraizados en esta región, allí están sus raíces y muchos dicen incluso que son descendientes de pueblos antiguos como los celtas y que su cultura está más cercana a la cultura polaca que a la alemana. ¿Cuál es la razón de una identidad en la Alta Silesia? El escritor, poeta y publicista Virgen Szczek, que conocía mucho su patria Silesia, decía que la tradición de la Alta Silesia que la tradición de la Alta Silesia se basa en una triada que consta de valores como la familia, la religión y el trabajo. Estos valores mencionados son los principios básicos de una cohesión regional que continuará existiendo en el futuro independientemente de que desaparezcan algunas características en ciertas comunidades sociales. Entre sus factores más significativos se cuentan la categoría de pueblo fronterizo, una cultura propia con una religiosidad específica, que por un lado es católica, cuya representación máxima está en los santuarios de Piekaris, Lashie y de Cestojova, y por otro lado es protestante, especialmente en la región de la ciudad de Teschen, que es donde están los luteranos polacos. En el idioma es significativo lo siguiente, y es que el dialecto silesio es muy complejo, no es realmente un dialecto polaco y tampoco es un idioma en sí mismo, es como una forma mixta, es como un sociolecto con una complejidad importante. Esta región también está influida por otros factores, por un lado por la conservación de una cultura minera muy enraizada, que tiene un lugar especial no solo en el mapa cultural de Polonia, sino también en la cultura de Europa. Las características principales de esta cultura se basan en dos componentes que tienen una dimensión espacial, y es el hogar y la mina. Digamos que es una oposición entre el sacrum y el profanum, lo sacro y lo profano. La cultura silesia se ha desarrollado a lo largo de la historia bajo diferentes condiciones y se ha convertido en una cultura nacional. Hacia finales del siglo XIX había una memoria social en Silesia, por la que la población estaba empapada de su propia cultura como opuesta a la cultura dominante. La polarización y división en categorías es visible, nosotros ellos, los silesios los polacos, los silesios los alemanes, y llama la atención. Esta oposición es por un lado parte del orgullo silesio, y forma parte de la manera de ser de la región. Y por otra parte, también tiene un sentimiento de represión, o se basa en un sentimiento de represión de lo nacional a lo largo de la historia. La sociedad silesia es una comunidad multinacional. Los silesios y silesias a lo largo de los siglos han representado, han sido un escenario de comunicación intercultural y de diálogo. Y estos hechos también han llevado a su vez a divisiones. Por un lado ha habido convivencia, pero por otro lado ha habido divisiones que incluso se veían a nivel de las familias. En esta breve intervención mía no puedo entrar en detalle en este tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, las demandas de autonomía de esta región se reprimieron. En 120 años, después de 120 años, por fin hubo un referéndum, y la parte polaca de la Alta Silesia consiguió una autonomía. Después de la Segunda Guerra Mundial, las reclamaciones de autonomía se volvieron a reprimir. Hubo cambios de fronteras, y todo esto produjo que muchos polacos tuvieron que emigrar a la Alta Silesia y instalarse allí. Después de todos estos cambios políticos, en el 89, en Polonia, de nuevo, cobró vida la idea de una posible autonomía, y se le dio un espacio especial dentro del escenario político al movimiento de la autonomía de Silesia, que en 1990 fundó una asociación. A pesar de todo, se tiene la sensación de que la definición mejor de los Silesios es la que daba Ernest Gellner. Es un grupo de personas que se convierten en pueblo porque están convencidos de que tienen obligaciones y derechos por razón de la propia pertenencia a este grupo. Dorota Weintuch-Matla indica en su libro El espacio público 2.0, La ciudad ante el cambio del siglo XXI, que el desarrollo y la popularización de las redes han llevado a que el espacio público real se haya visto solapado por otra dimensión, la del ciberespacio. Su aparición llevó a una superación de las distancias espaciales y temporales gracias al desarrollo de la técnica, pero por otra parte amenazó el concepto de identidad que existía hasta el momento y sustituyó las uniones espaciales por la exterritorialidad virtual. Las tecnologías contemporáneas tienen como consecuencia que la ciudad se transforma lentamente en una ciudad inteligente el acceso a internet, las grandes posibilidades que ofrecen los teléfonos móviles, las redes sociales, las formas de comunicación y de información directas nos permiten reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías en la concepción de las comunidades locales. Es decir, cuando estudiamos las siguientes páginas web por tipo de perfil en la Alta Silesia, vemos la siguiente lista. Alta Silesia se dice en polaco Hornislesko y lo que hemos hecho ha sido buscar diferentes páginas web o foros introduciendo en el buscador estos términos Alta Silesia en inglés, perdón, en alemán y en polaco. y hemos visto que hemos hecho la siguiente división. Hay perfiles en primer lugar con carácter político como publicidad en favor de la autonomía de Silesia o con el contramovimiento en favor de la autonomía de Silesia, la unión de los Silesios, la unión democrática del regionalismo Silesio, Silesia y Polonia. Segundo grupo los perfiles que representan o ofrecen imágenes de la belleza regional la Alta Silesia es bella Alta Silesia que existen 16 perfiles diferentes Gornisla que es Alta Silesia en polaco ante la cámara Alta Silesia en imágenes fotografías de la Alta Silesia luego tenemos perfiles de vinculación emocional con la región por ejemplo la Alta Silesia según Maras amo la Alta Silesia la Alta Silesia es mi patria en cuarto lugar tenemos los perfiles que tienen un carácter histórico en las sublevaciones Silesias por ejemplo en quinto lugar tenemos perfiles y grupos de participación por ejemplo los jóvenes de la Alta Silesia los humanos de Silesia la Alta Silesia en Breslau luego tenemos un sexto perfil que serían perfiles en dialecto Silesio sobre el idioma luego tenemos el perfil de perfiles en otros idiomas en alemán y en checo Cornishlog por ejemplo este perfil está en checo y el cuarto grupo de perfiles serían perfiles de publicidad los museos de Silesia el museo de la Alta Silesia museos de las sublevaciones de Silesia y luego hay perfiles el noveno grupo serían los perfiles de personas particulares que tienen que hablan de temas de la Alta Silesia analizando los contenidos de estos perfiles que he incluido en la lista podemos sacar las siguientes conclusiones primero los perfiles que tienen un carácter político refuerzan una herencia cultural que es una característica positiva de la Alta Silesia y ofrecen contenidos sobre historia y sobre la vida cultural en segundo lugar aquellas comunidades de otros portales subrayan el carácter local hablan de la ciudad de los barrios de la ciudad de las de las casas de los edificios en los que viven de las familias y de los problemas que les afectan en tercer lugar vemos que hay una mayoría de presentación de fotografías y vídeos los textos son meramente informativos en cuarto lugar entre las representaciones más frecuentes aparecen motivos de la Alta Silesia que son típicos principalmente pozos de las minas de carbón que cada vez son más difíciles de encontrar y que aparecen mostrados muchas veces con una nueva función porque se han transformado en locales para actos culturales o para el comercio aparecen estanques junto a las minas de carbón minas de carbón que se han convertido en zonas de recreo edificios de los barrios mineros en quinto lugar se concede un lugar especial a la representación de la historia regional en forma de colecciones de fotografías de antiguas postales de biografías de personalidades relacionadas con la región de Alta Silesia en sexto lugar se puede decir que los medios de comunicación social son una fuente de conocimiento y permiten la definición de la identidad de la Alta Silesia en fin se plantea la cuestión de como la orientación social de los medios de comunicación sociales se pueden combinar con la relajación de los vínculos personales en este sentido la concepción de micrópolis parece ser útil a la hora de resolver esta cuestión de la forma de la forma decía que es el concepto que explica la percepción y la vivencia de una ciudad en una dimensión que se corresponde con la percepción del individuo es decir que entra en una microescala o en una escala personal que permite una experiencia real de la dimensión espacial de la ciudad si pensamos que se utiliza una denominación similar para las relaciones interpersonales entre los usuarios de los medios sociales como por ejemplo de facebook podemos entender la alta silesia como una microrregión podemos decir que es una microrregión en la que sus habitantes entablan relaciones personales y mediáticas y para terminar me gustaría leerles una poesía de un tomo que se llama alta silesia y que pertenece o se ha convertido en el estribillo de una canción el título anima a visitar la ciudad de Sinanovice que está cerca de Katowice y que es mi ciudad la versión está en el dialecto silesio y dice lo siguiente allí donde se suda en el viejo pozo allí donde está la casa de los padres donde se siente el aroma del pan recién hecho donde se aprecia la patria donde se huele el humo de las cabañas donde se siguen empujando las vagonetas cargadas donde se encuentra la negra bocamina allí es donde está nuestra patria sagrada y ahora está leyendo el mismo poema el mismo estribillo en alemán muchas gracias muchísimas gracias por su discurso y nuestra presentación de la cultura y silesia y también sobre explicaciones en cuanto al reflejo de esa cultura en internet tienen preguntas señor vance y después el señor secha dice el orador que su alemán no es muy bueno pero a lo mejor mi compañero me puede echar una mano muchísimas gracias por esta presentación de la historia la conflictiva historia de silesia y los intentos actuales de cambiar el estatus de voyevotschaft en colonia se podría comparar con otras regiones en europa aquí estamos en euskal de ría y sabemos que aspiraciones hay sabemos lo que pasa en yugoslavia que posibilidades hay para esas aspiraciones teniendo en cuenta la situación actual que se vive en polonia o sea que para conseguir otro nivel de autonomía para silesia eso sería una pregunta y la segunda y lo que me sorprende un poco aquí en europa actualmente ahora excluyendo inglaterra europa se está acercando polonia quería entrar en la unión europea en la otan o sea que hay una esa aspiración de forma parte de una comunidad pero por otro lado existen aspiraciones de excluirse salir de esa comunidad en europa para crear unas unidades más pequeñas no sé qué es lo que va a pasar en polonia la El sentimiento nacional de la Alta Silesia es muy fuerte, pero hace poco se ha hecho un referéndum y según los resultados 800.000 votos fueron a favor de la independencia de Silesia. Pero desde el punto de vista del derecho y de la política esto no es factible, no se puede poner en práctica esta independencia. Es una posición con dos puntos de vista, hay un mundo regional y un mundo internacional. Y en este momento nos encontramos un poco centrados en esta identidad regional. Y si me permiten añadir algo de mi propia cosecha, la situación en Polonia es interesante. Porque han sido especialmente los jóvenes los que, al contrario que en Inglaterra, los jóvenes están en contra de Europa. Las personas mayores están a favor, es al revés, justo que en Inglaterra con la votación del Brexit. Bien, les pido que disculpen mi ignorancia, pero no tengo muy claro geográficamente dónde está la Alta Silesia. En primer lugar, esa sería mi pregunta. La segunda pregunta sería, usted ha mencionado que hay una religiosidad especial y qué tipo de religiosidades estas son, mormones o son la iglesia de los últimos días o... Sí, bueno, creo que ya lo hemos comentado. Hay una diferencia entre Polonia, la Silesia Alta, la Baja Silesia, desde el norte hasta Czestojova. En el norte está más Czestojova, que son más católicos. Y hay una ciudad, Techen, que está en la otra frontera, que está dentro de la Alta Silesia, pero que esta ciudad es un santuario protestante. ¿Y qué era la segunda pregunta? La segunda pregunta, ¿se refería a la colaboración entre católicos y protestantes? Bueno, sí, es una colaboración que no se ve en Polonia, por ejemplo, no es muy típica. Y es una zona en la que, por la historia, hay una vinculación entre ambas religiones y se colabora. Y esto está vinculado, en cierto modo, también a la patrona de los mineros, que es Santa Bárbara, y que es una santa, la patrona de la Alta Silesia, y que viene de esta unión entre el trabajo en las minas y la religiosidad. Muchas gracias, tenemos tiempo para una pregunta más. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho su participación. Y vamos a pasar a escuchar la ponencia de Cornelius y Constantin Koylen. Bueno, vamos a hacer algún cambio técnico rápido. Antes funcionaba, yo no sé qué pasa ahora. Bueno, muy buenos días. Los representantes de Kult Media ya me conocen, ya es la tercera vez que estoy aquí. Represento a los hermanos Constantin y Cornelius Koylen. Ellos dos estudiaron filosofía en la Universidad de Potsdam. Los dos son autistas de alta funcionalidad, no pueden utilizar el lenguaje verbal. Actualmente están escribiendo su tesis doctoral sobre el tema del tiempo y el espacio. Parece que no funciona. Antes sí, pero ahora no. Vamos a ver. Ah, ahí está. Estupendo. El tema es la simultaneidad de las simultaneidades y el Internet. Bueno, voy a empezar con una cita de los dos. Vamos a saludar a la ciudad de San Sebastián. La ciudad con sus espacios es el lugar y el lugar se crea a través del tiempo. El tiempo marca un lugar y también marca la ciudad con sus espacios. El tejido de Internet se sobrepone a la ciudad y crea el tiempo. La simultaneidad del presente solo es posible en la red. La pluralidad de las singularidades pueden hacer comprender la temporalidad de los eventos en la ciudad, sus presentes y todo eso lo podemos ver ante el horizonte del Internet porque todo forma un tejido, una red. Desgraciadamente, y lo tengo que decir, no pueden hacer preguntas porque ellos dos no pueden contestar las preguntas, pero después vamos a mostrar la dirección de Internet y si ustedes tienen preguntas a Constantín y a Cornelio, se las pueden mandar por Internet y ellos dos lo pueden contestar en inglés. Vamos a hablar de los distintos puntos, el topos de la simultaneidad de los no simultáneos, en segundo lugar, los no simultáneos, en tercer lugar, la diferencia, la presente en la red, el devenir creativo, la realidad en Internet, la diferenciación y eventos que inducen a las desigualdades. La pluralidad de la simultaneidad nos permite explicar la actuación de los fenómenos del tiempo. Hay que redefinir el término de la realidad. Se pueden ver la realidad por las realidades, una realidad que se genera por nuestra percepción y se explican a través de nuestro sistema nervioso. Eso ya lo sabemos, pero si definimos la realidad como un conglomerado de cosas observadas y observables por un lado y por realidades virtuales por el otro, entonces podemos explicarnos el término de las distintas simultaneidades. Voy a hablar sobre la simultaneidad de los no simultáneos. En su estudio sobre el fascismo, con el título Herencia de este tiempo, redactado por Enz Ploch, este análisis habla de la simultaneidad de lo no simultáneo. Eso es un impulso para lo simultáneo. En los años 30 y 60 se presentó este concepto de lo no simultáneo y de esta vemos la coexistencia de distintos niveles de desarrollo social. Los problemas generales que tienen que ver con la idea de lo no simultáneo se reflejan en la introducción a este libro, en la herencia de este tiempo. No todos están en el mismo presente. Y lo están solo físicamente, por el hecho de ser visibles hoy. Pero no por ello viven simultáneamente con los demás. Más bien arrastran algo de lo anterior que se mezcla con su presencia. En función del lugar de presencia física y de su clase, cada individuo tiene su época. Las épocas anteriores a la nuestra resuenan en los grupos de mayor edad que fácilmente se desplazan a épocas anteriores o sueñan con ellas. Las raíces de este pensamiento se erradican en la producción de esta simultaneidad que tiene que ver con un modelo estandarizado del tiempo que a su vez también refleja la diferencia entre los aspectos políticos, culturales y de otra índole de la vida que ya no parecen encajar en nuestro tiempo. Y por eso sugiere lo no simultáneo. La simultaneidad tiene que ver con un modelo de tiempo que trasciende el espacio. Lo no simultáneo de esta manera sería una norma pensada sobre la igualdad. En este sentido, la simultaneidad de lo no simultáneo no nos parece como adecuado en nuestra situación. Una simultaneidad estandarizada en un mundo conectado en red no es posible. El distinto grado de acceso a la red hace imposible esa simultaneidad singular. Helga Nubotny dice al respecto, pensar que la creación de las redes mediáticas contribuye al aumento de lo simultáneo a nivel global y suponer que con la globalización los tiempos y de los espacios se reducen a una categoría significante sería completamente ingenuo. En realidad, las formas de sincronización existentes en algunos ámbitos de la sociedad, política, economía y cultura llevan a un aumento de las desigualdades sociales y económicas, así como de los tiempos divergentes. Si planteamos la simultaneidad en plural, llegamos a unos acontecimientos, eventos que son simultáneos, o sea que estamos hablando de las simultaneidades de los eventos. Bruno Latour dice, porque la temporalidad en sí no tiene nada temporal, si cambiamos el principio de clasificación, creamos, partiendo de los mismos eventos, otra temporalidad. Segundo tema, la no simultaneidad. Si clasificamos el topos de la simultaneidad de los no simultáneos, según la historia, podemos remontarnos a Reinhard Koseleck, que habla de los orígenes del teorema de lo no simultáneo en categorías y diferentes secuencias históricas. La pluralidad de distintos tiempos en un mismo presente, para él sería un enfoque para expresar el plural de tiempos divergentes y para utilizarlo como sinónimo de lo simultáneo de lo no simultáneo, es decir, utilizarlo como historias del tiempo. Historias del tiempo hacen alusión a distintos niveles del tiempo, a distinta duración y de distinto origen, pero que coexisten. La introducción de una referencia normativa en la que se puede medir lo simultáneo y lo no simultáneo parece algo necesario, teniendo en cuenta la necesidad de clasificación cultural. Sin embargo, según nuestra percepción del tiempo en el mundo globalizado, sería conveniente renunciar al término de la no simultaneidad y más bien utilizar la simultaneidad en plural. El topos de la simultaneidad de lo no simultáneo puede y debe sustituirse por el análisis del fenómeno del tiempo y de la transformación de los conceptos del tiempo, sobre todo en la era del mundo multimedia. El Agenblanberg dice que la contemporaneidad como aspecto común de diferentes temporalizaciones es consecutiva en cuanto a la relación entre sus elementos. Una connotación peorativa del término no temporáneo no nos ayuda, ya que queremos reflejar lo simultáneo tal y como se utiliza en Internet. Agenblanberg subraya que aquel que habla de no simultaneidad tiene que tener la convicción de ser el mismo simultáneo. Hablar de la simultaneidad, de lo no simultáneo o de forma intencionada o no intencionada, es decir, hablar de una coexistencia de fenómenos debería evitarse. La investigadora, el que Ull habla de una paradoja inherente. ¿Cómo vamos a explicar la diferenciación? La concepción del tiempo en sus distintas formas de duración temporal y de sus ritmos, a nuestro entender, solo permiten un término, es decir, el término de la simultaneidad. El término de la simultaneidad es muy importante en la cronología que tiene que ver con el ritmo de los relojes. Si utilizo el topo de las simultaneidades, entonces convierto la marcha uniforme de reloj en una dimensión de paralelismo y de esta forma reto la transformación del término del tiempo. Por lo tanto, el tiempo dentro de su criterio de medición es una construcción de tiempo de vivencia. Es decir, ahí estamos hablando de la simultaneidad de las simultaneidades porque no es el espacio quien forma el tiempo, sino el tiempo es quien forma el espacio real. Las cosas están en un espacio y por lo tanto también dependen de unas condiciones sociales y socioculturales. El Internet nos crea espacios, nosotros concebimos espacios en los que tienen lugar los eventos que sugieren al mismo tiempo y que forman parte del mismo tiempo medible. El término de las simultaneidades, para mí, como usuario de Internet, supone una protección de mi propio tiempo, de mi vivencia, tanto de real como virtual. El horizonte de los eventos no se puede definir según el espacio determinado o el tiempo medible. Solo podemos hacerlo a través de las singularidades en las pluralidades. Y de esta manera, en la era del Internet, podemos concebir un término de tiempo y del espacio que se hace eco de la diversidad estructural de nuestros tiempos. La realidad y el presente en la red. Es decir, una realidad lleva a la siguiente realidad. Es decir, tenemos una realidad que surge de la realidad virtual y al mismo tiempo se está creando una pluralidad de los presentes. En el tejido arizomático de los flujos de datos, de las conexiones, de los acoplamientos, de las disrupciones, no puede haber una sola realidad. Cualquier acoplamiento, cualquier disrupción, a su vez crea su tiempo, su propio tiempo. El tiempo de distintos presentes que se solapan. Niklas Luhmann habla de la simultaneidad en una tesis en la que distingue entre el sistema y el medio ambiente. Todo lo que tiene lugar lo hace al mismo tiempo. La simultaneidad es un hecho elemental que está por encima de cualquier temporalidad. Las condiciones de esa realidad de la red son las características específicas del Internet. Una alta diversidad, heterogeneidad, la complejidad de un sistema que se está diferenciando cada vez más y que hace surgir nuevos fenómenos como la autoorganización o la autopoesis. Sus posibilidades son extremadamente dinámicos. No se pueden controlar ni tampoco se puede frenar su crecimiento. Albert Laszlo Barbaschi lo ha reflejado en su libro Link y ahí se hace la pregunta, ¿pero qué hemos diseñado exactamente? El devenir creativo. El tiempo es un devenir creativo. Henri Bergson lo pone en el centro de sus observaciones sobre la teoría del tiempo. Deleuze sigue esta línea. Ambos buscan una descripción del espacio independiente del tiempo. Bergson dice, en toda la historia de la filosofía, el espacio y el tiempo han sido situados en un mismo nivel y tratados como dos cosas del mismo tiempo. Se analiza solo el espacio. Se determina su naturaleza y su función y se traslada los resultados al tiempo. Introduciendo el término de la duración, Dure, Bergson establece una nueva estructura heterogénea partiendo de un pasado virtual. Si yo defino la realidad según Bergson como una duración, entonces el tiempo gana realidad con la duración, pero la realidad que yo denomino como virtual es el tiempo de la realidad virtual. De esta manera se sustituye, se intercambia y se solapa la realidad real. La pluralidad del presente es una de las características de la red. Por lo tanto, la teoría red somático, según Deleuze, lo define como la disimultaneidad de las simultaneidades. La realidad en Internet para el usuario es la aceptación de distintos presentes en su simultaneidad. La simultaneidad lleva a simultaneidades de distintas realidades, pero en el mismo tiempo. De esta manera se pueden crear varias realidades que a su vez, en su carácter simultáneo, crean nuevas simultaneidades y con lo cual un nuevo modo del tiempo que genera más simultaneidad. Helga Noborny habla de una copresencia, es decir, unas existencias que tienen una relación tanto pública, constituyente como subjetiva. ¿Qué significa esa hipótesis para nuestra definición del tiempo? Nosotros vivimos el tiempo al mismo tiempo, pero también acelerado o ralentizado. El hecho de apropiarse de algo, según Heidegger, priva al fenómeno del tiempo de su misticismo y por lo tanto podemos percibir la Internet como algo que genera tiempo. Mediante el teclado o un clic podemos crear tiempo, podemos activar conexiones de las que no teníamos ni conocimiento previamente. Por lo tanto creamos paralelismo y percibimos el tiempo en nuestras manos. Es tiempo que estamos creando, estamos aprovechando, consumiendo este tiempo. Estamos hablando de paquetes de datos que estamos enviando, hablamos de flujos de datos, pero el flujo del tiempo no es un flujo en sí, sino una dispersión de realidades. Si lo analizamos, tendríamos que asegurarnos de una realidad virtual. Si repetimos y diferenciamos, podemos generar tiempo. Según Derrida, el tiempo es un fenómeno de la realidad. Liga su teoría del tiempo con la generación del tiempo, que es una diferencia y una repetición de la realidad que ya no se puede ver como tal. La diferenciación. Si queremos observar algo, tenemos que distinguir. En su obra Laws of Form, George Spencer Brown dice, es decir, se establece una distinción trazando una frontera entre ambos de tal manera que un punto en un lado no pueda llegar al otro lado sin cruzar la frontera. No obstante, cuando se establece una distinción, se pueden definir los espacios, estados o contenidos a cada lado de la frontera a través de esa misma distinción. Spencer Brown dice además que el Estado que estamos enfocando no se encuentra en el espacio, sino en el tiempo. Luhmann dice lo mismo, ya que subraya una existencia simultánea de las fronteras, pero dice que no se puede utilizar al mismo tiempo. Niklas Luhmann subraya que ambos lados son, que existen al mismo tiempo, pero existen un antes y un después. y un después. Es decir, solo pueden sucederse. El observador tiene que saber que a la hora de observar no está fuera del sistema, sino que se forma parte del mismo. Es decir, en lo simultáneo para el observador no puede haber ni un antes ni un después. Por lo tanto, el pasado y el futuro como elementos de la temporalidad no se dan por sí solos. Más bien el pasado y el futuro pueden resultar relevantes únicamente como resultados de una diferenciación, puesto que como horizontes complementarios del tiempo solo pueden existir conjuntamente. Aquí se plantea otro elemento paradójico, es decir, el hecho de que el pasado, el presente y el futuro solo pueden observarse al mismo tiempo. Ese solapamiento de distintos conceptos del tiempo nos demuestran de que no se puede hablar del tiempo sin más. El topos de la simultaneidad de las simultaneidades parece muy adecuado para explicar también el remolino cíclico no lineal del tiempo y las relaciones entre los distintos tiempos en Internet. La pluralidad de la simultaneidad abarca todos los espacios de Internet y a la vez también crea nuevos espacios. El observador en la red no se le ve como observador, es al mismo tiempo observador y actor y cruza fronteras de esta manera, crea una realidad que él mismo ya no se, no puede percibir como suyas. Es decir, se imagina los mundos virtuales como algo ajeno y el cambio hacia un nuevo mundo lo ve como la transición de la realidad a la virtualidad. No sabe exactamente dónde está y no puede definir el lugar porque no existe el espacio donde podría estar este lugar. Es decir, que le queda solo la coordinada del tiempo y de nuestro ser. Es decir, los horizontes del tiempo se solapan con las realidades así generadas. Por lo tanto, solo tenemos la simultaneidad de las simultaneidades y la realidad de la simultaneidad. Y ya llego al último punto de mi ponencia. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Bueno, los eventos llevan a desigualdades. Su dimensión temporal es lo no simultáneo. De esta manera, queremos poner en tela de juicio nuestra defensa del topos de la simultaneidad de las simultaneidades. Helga Novotny en su libro Eigensei, Tiempo propio, demuestra que el acercamiento a la simultaneidad a través de la electrónica moderna no es posible, ya que las nuevas desigualdades llevan o surgen como algo no simultáneo. Así que la invisibilidad de los sistemas sociales hacen que la simultaneidad se convierta en una ilusión. Pero al mismo tiempo se establece una clara distancia. El tiempo se diluye en estructuras sucesivas que por un lado tienen un cierto dictado público y también se consumen por el otro lado. La igualdad de los medios de telecomunicaciones existe, pero a la vez tenemos esa desigualdad, por lo tanto podemos hablar de copresencias. Si vemos la coexistencia de distintos tiempos diferentes y lo convertimos en un tiempo global, entonces vemos que eso no es más que una ilusión, como diría Novotny. El tiempo global es el tiempo que se define como una suma de distintos tiempos propios en su simultaneidad global, pero lo que es subjetivo son los tiempos propios y que están en contraposición al tiempo público. El tiempo público es la suma de tiempos medibles, pero no se corresponden por partes iguales con el tiempo subjetivo. Por lo tanto, hay discontinuidades, interrupciones y desigualdades y por lo tanto, en términos del tiempo estaríamos hablando de lo no simultáneo. Esto se ubica en el espacio social para expresar la desigualdad. Bloch introdujo ese término con la explicación que les hemos dado al principio, es decir, no deberíamos la preferencia al topo de la simultaneidad, de las simultaneidades y no dar un lugar fijo a la desigualdad. Vemos esa relación, esa interconexión en redes de los distintos tiempos. También diferenciamos entre las distintas velocidades el uso de los medios técnicos. Henry Preson dice que el camino que recorremos en el tiempo está plagado de escombros de todo aquel que empezamos a hacer y de todo aquel que hubiéramos podido hacer. La velocidad determina también la importancia de los acontecimientos acumulados. Es una consecuencia de copresencias de presencia de los distintos eventos. Es decir, los eventos existen de forma potencial pero no todos se hacen visibles. Dependen de la velocidad con la que se pueden superar la impermeabilidad de los sistemas. Si repetimos algo es volver a esta desigualdad generada por los eventos. Parece paradójico pero si establecemos esa diferencia tenemos que distinguir y en la distinción tenemos que ver cuáles son los eventos reales y no reales. Superar esa frontera como diría Brown Spencer Brown es necesario para poder definir las cosas y mediante la definición podemos hacerles reconocibles. De esta manera el top de la simultaneidad de las simultaneidades puede manejarse desde este punto de vista. De esta manera se crean nuevas redes nuevos niveles de lo simultaneo y lo no simultaneo a través de la globalización del internet siempre y cuando este internet se utiliza en distintas culturas porque entonces la simultaneidad tiene carácter simultáneo en su uso. A lo mejor esta conexión de las distintas temporalidades puede forzar y aún explicar mejor esas distintas temporalidades en la red. muchas gracias muchísimas gracias por la ponencia muchísimas gracias por lo que acabo de decir y me alegro muchísimo de que hayamos cumplido con el horario en la dirección de internet kkkkeulen arroba uni-potsdam.de bueno muchísimas gracias a los tres ponentes de esta segunda sesión y ahora vamos al comedor a comer eso aplausos aplausos chau